¡Santo, santo, santo! Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Dios del universo Si tu gloria llena el cielo No te olvides de la tierra Gozan al cielo y la tierra Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Sálvanos de las prisiones Sin hierro Y de las comisarías Sin hierro Líbranos del fuego de las metrallas Sálvanos de los demonios De corruptos gobernantes vendidos De potencias imperiales Sálvanos de las prisiones Sin hierro Y de las comisarías Sin hierro Líbranos del fuego de las metrallas Sálvanos de los demonios De corruptos gobernantes vendidos De potencias imperiales Sálvanos de los demonios Santo, 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 santo Santo, santo Dios del universo Si tu gloria llena el cielo Si tu gloria llena el cielo No te olvides de la tierra No te olvides de la tierra No te olvides de la tierra Gozan al cielo y la tierra Bendecido los que vienen Tu nombre Que dijo que reviviera El pueblo Y en su estirpe justiciera Y en su estirpe justiciera en ellos Y en su estirpe justiciera en ellos ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo!